Autoridades educativas desde el Centro Escolar Pedro Nufio en el municipio de El Triunfo Choluteca han dado inicio con el proceso de matrículas para el año lectivo 2023. Las instrucciones del ministro son que los cargos administrativos tenemos que venir el 16, que es hoy, ¿verdad? Y venir a los centros educativos a hacer nada, pues no es correcto, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos la decisión como Escuela Pedro Nufio, que es la más grande en el municipio, creo que usted miró, que hay padres de familia. Eso me agrada mucho, usted lo manifestó ahorita, ¿verdad? De que volvemos a los centros educativos, vuelve la alegría de los niños y niñas. Tomamos la decisión de empezar la matrícula el día de hoy. Acá se matriculan cerca de 900 alumnos y matricular 900 alumnos parece que es fácil, pero no cuesta, ¿verdad? Tengo un personal que apoya al 100. Usted miró a las compañeras de primer grado con qué alegría vienen, ¿verdad? Es nuestro trabajo. Ellas están dentro de su periodo de vacaciones todavía, pero nosotros con las directoras no podemos, se nos hace difícil realizar la matrícula solo. Entonces, el oficio que mandó el señor ministro es que los compañeros que vengan a trabajar en este periodo de vacaciones, ese día se les va a recompensar a ellos, ¿verdad? Ya les manifesté a ellas de que el día de trabajo de hoy se les va a recompensar en un día que se les va a dar, puede ser en febrero, en marzo, cuando ellos lo soliciten. Lo soliciten. Miren, hasta ahorita la profesora Norma creo que anda con 35 alumnos y la profesora Rocío creo que anda por la misma cantidad. Nosotros, pues, si hay necesidad, si vienen más alumnos tendríamos que bajar a uno de los compañeros, ¿verdad? Porque primordial atención al primer grado. La otra situación que estoy viendo es que no vamos a exceder de 30 a 35 alumnos las secciones de primer grado porque en primer grado es a donde se requiere de más atención. Más bien, yo lo correcto sería que cada maestro de primer grado estuviera con 25 niños y niñas para dar, porque en primer grado recuerde que la atención es personalizada. Hay que andar de niño a niño, enseñarle a agarrar el lápiz y otras situaciones que se dan dentro del aula. Pero, gracias a Dios, ¿verdad? Eso nos está demostrando que la Pedro Anuncio es referente a nivel de municipio. ¿Y por qué somos referentes a nivel de municipio? Porque contamos con un personal muy dedicado, muy responsable, con una puntualidad, ¿verdad? De que hay que admirarla. Otra situación, Francisco, que acá es diferente a otros centros educativos. Acá el padre de familia viene a seleccionar al profesor con el que quiere matricular. ¿Qué es lo que nos trae esto? Responsabilidad de parte del profesor, porque el profesor, de que falta bastante, que no cumple con los requisitos del padre de familia, es lógico que no va a tener alumnos, ¿verdad? Buen trabajo de campo de Francisco Aguirre, Metro TV Noticias.